¿Y comentabas lo de que había formas de jugar bonito? Ah, sí. No, no, no. Mira, es que la gente lo confunde. Y yo te voy a explicar. Voy a intentar explicarlo como se lo explicaría a mi hijo. Jugar bonito es jugar bien con balón. Hacer una cabriola, un caño, eso es jugar bonito, incluso asociarse. Pero jugar bien al fútbol, el fútbol tiene cuatro fases. La fase de ataque, la fase de defensa, donde también hay que jugar bien. ¿Qué haces cuando pierdes el balón? ¿Y qué haces cuando lo roban? Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases, juegas bien al fútbol. Si a eso le unes que tengas mucha capacidad técnica, jugarás bien y bonito. Pero cuidado, no confundir solamente estar en una fase y jugar bien nada más. ¿Qué es hacer dos caños? Y eso lo confunde la gente con jugar bien. Entonces, bueno, son opiniones, yo doy la mía, mi equipo quiero que juegue bien al fútbol de esta manera. Eso no quiere decir que nosotros no seamos capaces de asociarnos, de hacer goles, de hacer uno contra uno, de hacer superioridades numéricas, de atacar la espalda. Somos un equipo que intenta todo eso, pero también sabemos nuestras condiciones. Y como sabemos nuestras condiciones, nos ajustamos a ellas y le sacamos el máximo rendimiento. Hay que ser muy listo en la vida, sácale rendimiento a lo que tienes. No te equivoques, no quieras ser quien no eres, no hagas un personaje que no es el tuyo. Haz el tuyo, el que te corresponde. Y aquí en el Burgos, el que viene, ya sabe lo que hay. Trabajo, esfuerzo, compañerismo.